La Agencia Espacial Europea lanza el satélite Sentinel-5P, que vigilará la contaminación del planeta. Se trata de una nueva misión del Programa de Monitoreo de la Tierra, Copérnico, que medirá los gases de la atmósfera. El despegue se pudo seguir desde la sede de la ESA, en el sur de Holanda, y se llevó a cabo a las 11.27 hora europea en el Cosmodromo de Plesex, en el norte de Rusia. Sentinel-5P estará a unos 2.600 kilómetros y cartografiará a diario el planeta completo. La misión durará entre 5 y 7 años y recogerá un millón de gigabytes. Este satélite incluye una herramienta clave y novedosa, Tropomi, que es capaz de cartografiar la Tierra durante las 24 horas del día, lo que permitirá medir los niveles de contaminación y de gases de efecto invernadero. La información que se obtenga de esta nueva misión, recogida a través del Servicio de Monitoreo Atmosférico Copérnico, será utilizada para las predicciones de la calidad del aire y la toma de futuras decisiones relativas al cambio climático. Estos datos también serán de utilidad para el seguimiento de cenizas volcánicas, que influyen en la seguridad de los aviones, o para los servicios de alerta en altos niveles de radiación ultravioleta, que pueden causar enfermedades de la piel.